Amigos de las redes sociales y toda la pandemia que nos sigue obviamente todas las plataformas, cerramos el día de hoy, a jueves prácticamente ya podemos arrancar como el fin de semana según nosotros en la ciudad y bueno, proyecto nuevo tengo que recomendar bastante, bueno no porque a quien entrevistemos no recomendemos, pero hoy me la pasé toda la mañana escuchando su nuevo sencillo y aparte parte de su música y es algo que te pone muy de buenas, hoy me puse buenas en la oficina, vengo con mucha alegría para platicar con el buen Katsu Otson que nos toma la videollamada desde Los Ángeles, California hermano un placer conocerte, saludarte a distancia y saberte de salud, estás muy bien ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo están todos? Estoy muy bien, aquí nomás en Los Ángeles Oye, pues ya lo decía un nuevo sencillo, muy extraño que te trae de regreso de alguna manera a las plataformas digitales para entregarle nueva música al público que te sigue y al que se pueda sumar muy fresco y a mí la verdad me gustó muchísimo, cuéntanos un poquito más sobre este sencillo Katsu Muchas gracias Pues el sencillo amor extraño era una historia de uno de mis amigos y pues ya tenía toda la música toda lista, pero no tenía letra para la canción entonces uno de mis amigos me empezó a platicar de su relación y de ahí salió esta canción ahí es donde escribí esta letra Oye, fuera un poquito lo mejor de la letra y escuchando parte también de tu trabajo hay cadencias interesantes musicalmente que coquetean con el pop con el dance con el funk hay algunas cosas que de repente recordé en los primeros discos de Amigos Invisibles vaya, hay algo interesante en lo que tú estás haciendo musicalmente en donde toda esa influencia creo que converge muy bien en un estilo que tienes y que estás definiendo y que creo que se va a definir durante este 2021 ¿no? ¿Cómo ha sido este trabajo musicalmente para ti? ya no lo electrónicamente pero sí musicalmente Pues cuando escribo cuando ando trabajando con la producción yo ando escuchando muchísima música pero con esta canción andaba escuchando mucho como a boleros ya como a bolero pop ya como ¿cómo se dice? glam pop y ahorita hay unos artistas de México que se llaman Daniel Me Estás Matando y pues me encanta su música y quería hacer algo como bolero style pero con con mis synthesizers you know estilo pop y salió esta canción ya Hoy donde está radicando muchos de de los paisanos de los amigos que están viviendo allá añoran de alguna manera este tipo de canciones hablándole trísticamente ¿no? del bolero que le recuerde a los tríos en México podemos hablar de muchísimos artistas de los ochentas o sea de José José Viquicara etcétera pero hay mucho hay mucha familia que añora volver a escuchar estos boleros y no sé si tú también por ejemplo en esa línea ahorita que me dices Daniel Me Estás Matando ya tenías una presencia también de boleros previos con este tipo de letras o si llegaste a escuchar en algún momento los papás te llegaron a poner algún disco vinil no sé casete a mí me encantaba esa música creciendo pero creo que ahorita que tengo 27 años yo lo aprecio más lo escucho más y lo entiendo más y me da ganas como de escribir este tipo de música y creo que trae como una como nostalgia este tipo de música eso es lo que me encanta y podría ser muy fácil caer y en donde vives hoy en día de alguna manera pues en lo que todo el mundo está haciendo puede ser rap, hip hop reggaetón dancehall etcétera pero al final estás haciendo algo que realmente no va con la corriente incluso a lo mejor con Tijuana con San Diego hablando de bandas de punk rock podrías hacer punk rock con amigos y no estás haciendo esa parte sino estás haciendo completamente algo para que la gente tenga esa lloranza pero para que también baile que es otra parte importante ahora sobre este plan de trabajo Katsu ¿qué estás proponiendo para el resto digamos del verano incluso segundo semestre del año? ¿ir lanzando temas poco a poco conforme se destape de alguna manera mes y medio cada dos meses o estás pensando en entregar un EP o un LP no sé diciembre noviembre de 2021 no quiero quiero sacar como dos sencillos más y luego mi álbum como en octubre por ahí pero si estamos hablando entonces que la gente puede esperar un LP sí ya de 10 canciones ya trabajadas o en eso estás como en el proceso de estar trabajando tema por tema ahorita la mayoría ya están completas pero ahorita lo haciendo como I'm polishing it up you know ok ok ya entonces quiero pensar los temas los trabajaste durante esta pandemia durante el año pasado y parte de este 2021 ¿estuviste encerrado trabajando sobre el disco? sí la mayoría las escribí durante la cuarentena ¿qué tan difícil fue ya ha sido trabajarlo? lo vengo preguntando mucho con los colegas hoy en día de poder trabajar un disco a distancia con el productor o desde casa digo al final no se aleja mucho el trabajo de un músico ¿no? se cierran dos o tres meses a trabajar a concentrarse en el material pero cambió la dinámica con esta pandemia de salud mundial en tu trabajo a distancia no poder ir a un estudio no sé ¿cambió algo? pues con la producción yo hago todo con la música escribiendo las diferentes partes no era muy diferente cambiar durante la cuarentena pero cuando quiero salir con mis amigos para no más sacar una parte del bajo de uno de mis amigos que le encanta trabajar en mi música a veces le pido su ayuda era un poco difícil salir con él pero no era tan diferente la mayoría entonces bueno recordarle a la gente redes sociales donde vamos a encontrar Facebook Twitter no sé si tengas una web oficial para que la gente pueda ver toda la parte que viene y estar al pendiente con los lanzamientos ¿cómo te encontramos? pues en Twitter en Instagram en Facebook Katsuoso o Katsuoso.com si quieren mirar mi nuevo video y ya la nueva música que va a salir ¿TikTok? ya TikTok Katsuoso yo no soy tan fan del TikTok todavía aquí mi compañero acá atrás es Koutemok si es fan del TikTok y el baile luego te paso los videos pero bueno Katsuoso claro te mandamos un fuerte abrazo ojalá y tengas la oportunidad en cuanto todo esto lo permita de llegar a Juela de llegar a Churula para poder presentar los nuevos temas y obviamente el disco en cuanto todo esto lo permita pero lo importante es seguirnos cuidando ¿no? bien ahí los miro venga Katsuoso te mandamos un fuerte abrazo gracias por tomarnos la vida fuerte abrazo gracias